...parecer por la línea de meta, Lucía Ruiz, Laura Ruiz, ahí está ese sprint de las dos, la líder de la Copa de España, Lucía Ruiz y la ex-líder, su hermana Laura Ruiz, las dos desde año, guío, mira, meruelo, qué doblete vamos a ver en el campeonato de Cantabria, llegan las dos, el aplauso, son órgano, para las dos corredoras, Laura Ruiz, Lucía Ruiz, victoria para las dos, vamos a ver quién gana, va a ser la carrera para Laura. Laura Ruiz, vencedora, campeona de Cantabria, Lucía Ruiz, segunda, medalla de plata en el campeonato de Cantabria, cedió su hermana, qué gesto amable, qué final más bonito hemos visto, son los valores del río Miera Meruelo, los valores de equipo, los valores de no egoísmo y siempre compañerismo, los ha marcado Cristina y Robert Sanemeterio, la familia Sanemeterio y ese gran momento, entrada en línea de meta y nueva campeona de Cantabria, de ciclismo en ruta, Junior, la corredora Laura Ruiz, que conquistaba además el gran premio de la montaña, qué final, qué final, el pelotón que se acerca a la gran línea de meta de Solórzano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!